Hola de nuevo chicos y chicas. Vamos a ver en este caso, en esta sesión, vamos a ver una cuenta de resultados muy sencilla. El ejemplo 2 que ya vimos en clase hace unos días y que es una cuenta de resultados muy básica y muy sencilla en la cual solo aparecen cuentas de gestión en el enunciado. Con lo cual la clasificación es muy fácil. Bueno, ¿cuáles son los datos que nos proporciona el ejercicio? Mirad, lo primero que nos proporciona son ventas de mercaderías. Las ventas de mercaderías van a suponer un ingreso de dinero, ¿vale? Por tanto, esta cuenta va a ser un ingreso de explotación. ¿De explotación por qué? Porque la venta de mercaderías es algo a lo que la empresa se dedica a comprar y a vender, ¿vale? El origen de este ingreso es la actividad económica de la empresa, la actividad de explotación. Por eso es un ingreso de explotación. La siguiente cuenta que tenemos es intereses de deudas. Los intereses de deudas es un dinero que le tenemos que pagar a las entidades financieras como consecuencia de haberles pedido una financiación, un préstamo, un crédito. ¿Vale? Por tanto, estos intereses de deudas son un gasto, pero en este caso no es un gasto de explotación, sino que es un gasto financiero. Porque es un gasto, como digo, originado por haber tenido que pedir financiación ajena a una entidad financiera. Luego tenemos compras de mercaderías. Las compras de mercaderías van a suponer una salida de dinero. Por tanto, en este caso es un gasto, ¿vale? Y es un gasto de explotación porque si compramos mercaderías es para luego venderlas. Prenderlas, por tanto, es fruto de la actividad económica de la empresa. Es un gasto de explotación. Luego aquí tenemos ingresos financieros. Y como su propio nombre indica, es un ingreso financiero. ¿Vale? Aquí no hay mucho que pensar. Es un ingreso financiero. Es fruto de un préstamo que hemos realizado, un crédito que le hemos concedido a alguien, pero que esa no es nuestra actividad habitual. Por tanto, es un ingreso fruto de una actividad financiera que ha realizado la empresa. No es la actividad económica habitual. ¿Vale? Por tanto, es un ingreso financiero. Luego tenemos sueldos y salarios. Los sueldos y salarios son las nóminas que tenemos que pagar a los trabajadores por la actividad económica de la empresa. Por tanto, esto es un gasto de explotación. ¿Vale? Tenemos que pagar a los trabajadores por ese trabajo que han realizado en la actividad económica de la empresa. Es un gasto de explotación. Aquí tenemos otros tributos. ¿Y los tributos qué son? Los tributos son impuestos. ¿A quién le pagamos los impuestos? A la hacienda pública. ¿Vale? Por tanto, este tributo es un gasto que vamos a realizar a la hacienda pública. No es una entidad financiera. Por tanto, no es un gasto financiero. Es un gasto de explotación. Es un gasto en el que incurrimos como fruto de la actividad económica de la empresa. ¿Vale? Luego tenemos aquí amortización del inmovilizado. Insisto, como siempre, la amortización es distinta de la amortización acumulada. Cuando representamos la amortización, estamos representando la pérdida de valor que ha sufrido el inmovilizado de la empresa durante este ejercicio económico. ¿Vale? Entonces, esto va a suponer un gasto, aunque no va a suponer un pago. ¿Vale? Por eso os digo que es importante que diferenciemos los gastos de los pagos. Va a suponer un gasto, ¿vale? De este ejercicio económico. Y es fruto de la actividad de explotación de la empresa. El inmovilizado sufre pérdida de valor porque lo estamos utilizando durante la explotación, la actividad económica de la empresa. ¿Vale? Es un gasto de explotación. Luego tenemos seguridad social a cargo de la empresa. Este gasto de seguridad social, y ya lo acabo de decir que es un gasto, ¿vale? Va asociado al pago de los sueldos y salarios de los trabajadores. ¿Vale? Por tanto, es un gasto y supondrá un pago a la seguridad social, ¿vale? Y es un gasto de explotación. Es un gasto que va asociado a la actividad económica de la empresa y va vinculado directamente al pago de sueldos y salarios. En función de esos sueldos y salarios, tenemos el cargo de la seguridad social que la empresa tiene que pagar posteriormente a la seguridad social. Luego tenemos suministros. Aquí tenemos luz, agua, gas, internet, teléfono, ¿vale? Y por tanto, esto representa un gasto de explotación. Es un gasto que la empresa tendrá que pagar en algún momento, ¿vale? A las empresas que nos suministran luz, agua, gas, teléfono, etcétera. Y por último, tenemos la variación de existencias. Esta variación de existencias la podemos representar en la parte de los gastos de explotación o de los ingresos de explotación. En función de si las existencias iniciales son mayores o menores a las existencias finales. Si las existencias finales son mayores a las existencias iniciales, aquí tenemos un ingreso, como en este caso. Existencias iniciales nos dice son inferiores a las finales. En este caso, esto implica un ingreso de explotación. ¿Por qué? Porque el importe de las existencias finales es superior al importe de las existencias iniciales. Por tanto, es un ingreso de explotación. Si las existencias iniciales fueran superiores a las existencias finales, tendríamos un gasto y lo representaríamos en negativo. Por tanto, en este caso, ¿cómo quedaría la cuenta de resultados? Bueno, pues nos llevaríamos, fijaros, ventas de mercaderías, tenemos un importe de 4.000 euros. Pondríamos 4.000 euros. En variación de existencias tenemos estos 300 euros. Así que estos 300 euros los pondríamos como variación de existencias ingreso. Luego tenemos compras de mercaderías, tenemos estos 1.500, ¿vale? Entonces, pondríamos 1.500 como compra de mercaderías. Sueldos y salarios, tenemos 200. Seguridad social a cargo de la empresa, tenemos 50 euros. Suministros, tenemos 30 euros. En otros tributos tenemos 20 euros. Y en amortización del inmovilizado tenemos estos 110. Sería bueno que fuésemos marcando los importes que hemos puesto. Hemos puesto los compras de mercaderías, hemos puesto los sueldos y salarios, hemos puesto los otros tributos, hemos puesto la amortización del inmovilizado, la seguridad social a cargo de la empresa, los suministros. Y hemos puesto también la variación de existencias, ¿vale? Por tanto, ¿cuánto teníamos en ingresos de explotación? Teníamos 4.000 más 300, aquí tenemos un total de 4.300. ¿Cuánto tenemos en ingresos de explotación? 1.500 más 200 son 1.700, 1.750, 1.780 más 20, 1.800 más 110, 1.910. Voy a hacerlo con la calculadora, vaya que me está equivocando. Vamos a ver, tenemos 1.500 más 200 más 80 más 20 más 110, tenemos 1.910, no me he equivocado. ¿De acuerdo? ¿Cuánto nos sale entonces el resultado de explotación en este caso? Tenemos 4.300 menos 1.910, tenemos un resultado de explotación de 2.390 euros. ¿Cuánto tenemos de otros ingresos financieros? Pues teníamos estos 25 euros, así que pondríamos aquí 25 euros. ¿Cuánto tenemos de gastos financieros? Pues tenemos de gastos financieros estos 50 euros, ¿vale? Así que estos 25 en positivo y estos 50 en negativo, tenemos un resultado financiero de 25 euros en negativo y por eso lo voy a poner entre paréntesis. 2.390 que teníamos de resultado de explotación menos los 25 euros de resultado financiero, nos da un resultado antes de impuestos de 2.365 euros. Entonces, ahora tendríamos que aplicar el 25%, ¿vale? Tendríamos que hacer 2.365 por 0,25. Esto, ¿cuánto nos sale? 2.365 por 0,25 nos sale que tiene que pagar un impuesto a la Hacienda Pública acreedora de 591,25. Este sería el impuesto sobre beneficios o impuesto de sociedades, que si se lo restamos a los 2.365 euros nos sale un resultado del ejercicio de 1.773,75, ¿vale? ¿De dónde he sacado esto? Bueno, pues os lo voy a poner aquí. Los 200, perdón, 2.365 euros de resultado antes de impuestos, menos el impuesto de sociedades o impuesto sobre beneficios nos sale 1.773,75 de resultado del ejercicio. Este importe es el que tendríamos que llevar al balance de situación a la cuenta de resultado del ejercicio. Y por otra parte, tendríamos que reflejar este importe en la cuenta de Hacienda Pública acreedora por conceptos fiscales que lo pondríamos, ¿dónde? Pues lo pondríamos en el pasivo corriente o pasivo de corto plazo. ¿Vale? Bueno, pues aquí terminamos el ejercicio. Espero que se haya entendido suficientemente bien. Pues muchas gracias a todos y todas por vuestra atención. Gracias.